Música Mira a los ojos y verás Lo que significas para mi Busca tu corazón Busca tu alma Y cuando me encuentres allí No buscarás más Música No me digas que no vale la pena Intentarlo Música No puedes decirme Que no vale la pena Morir por eso Música Sabes que es verdad Sabes que es verdad Que todo lo que hago Lo hago Por ti Música Mira en tu corazón Y encontrarás Música Que no hay nada Que esconder allí Música Tómame como soy Toma mi vida Te la daría toda Mi sacrificaría Música No me digas que no merece la pena Luchar por ello Música Música Sabes que es verdad Música Música Que todo lo que hago Música Lo hago por ti Música 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 No hay amor Música Como tu amor Música Música Y ningún otro Podía dar Música Podía dar más amor Música Música No hay un lugar Si tu no estás en él Música Todo el tiempo Todo el camino Música 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 No me digas Que es algo Que no vale la pena Intentar No puedo evitarlo No hay nada Que quiera más Música Música Pelearía por ti Mentiría por ti Música Música Camanería sobre el alambre Por ti Si Moriría por ti Música Música Sabes que es verdad Que todo lo que hago Lo hago por ti Música 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 Música